Que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a las aventuras de un Stickman La vida de un Stickman chicos, me he encontrado este juego por ahí, vale De hecho costaba un dólar y intentaré dejarlo en el juego en la descripción Y si no lo dejo pues ya sabéis que es el canal del señor vs gamer y siempre que lo digo no lo dejo nunca Es que es que es padrano, es que nunca lo... Vale chicos, la cuestión es que el Stickman tenemos que darle a que él vaya avanzando por los niveles Tenemos que ir dibujándole cosas y luego también podemos quitarla La verdad es que pinta bastante divertido y quería compartirlo con todos vosotros Bueno, os explico rápidamente Podemos meternos como en una especie de modo de dibujo para poder ayudarle a que él suba ¿Veis? Todo lo que hacemos aquí pues parece que se va quedando El tema es que yo le acabo de liar ya, vale, por lo que vamos a darle al último checkpoint Y esto más o menos por lo que he probado podemos hacer como una pequeña escalera Las aventuras del pequeño Stickman No vamos a ponerle unos saltos muy grandes porque la verdad es que tampoco salta tanto Pero bueno, ahí estamos Esa es básicamente la idea, eso sí, nos vamos a ir encontrando un montón de pruebas ¡Yápale! Ahí te pongo una plataforma nueva y ya no se nos cae ¿Veis? Es que el Stickman salta ahí en plan Super Rambo, vale, llegamos a la parte de abajo Primera fase del nivel pasada Tiene el juego como varios niveles, aquí tenemos que hacer básicamente lo mismo Una pequeña escalera para que nuestro Stickman pueda llegar a la parte superior de la pantalla Ahí estamos, llegamos Vale, aquí nos incita que dibujemos una especie de balón, vale, o pelota o roca Como queréis llamarlo para que esto caiga y pueda derrotar Esa barrera que nos está jodiendo la vida, nuestro pequeño Stickman Así que vamos a ello Quedamos una bola más o menos de este calibre, la dejamos caer de arriba y... ¡Pum! Podemos pasar, ok, genial chicos, vale Esta parte ya tengo que deciros que no he estado, vale Pero por lo que estoy viendo, creo que deberíamos de crear una pelota más o menos por aquí Para que esto caiga, ¿no? Y eleve la otra parte de allí Vamos a ver, yo diría que este calibre de pelota ya lo ha roto Genial ¡Oh! Y me acaban de activar de nuevo la música, vale Pequeño Stickman, vamos a ver si podemos saltar encima de tu rock ¡Ay! Dios mío, pues está a punto, eh Bueno, pues no pasa nada porque yo tengo otra vez la habilidad de crear una super escalera que me lleve a otro mundo Vale, estoy viendo que por ahí hay gotillas, que eso es lo que nos rellena la tinta para poder hacerlo Vale, otra goma de borrar Que esto, eh, con el clic derecho creo que quitamos lo que ya hemos dibujado, vale Así que nos vamos a ir de nuevo para arriba Me lo hablan por Steam, como no, siempre que grabo yo me tengo que hablar por Steam Vamos para arriba Vale, creo que tengo que dejar caer un balón de esos encima de las dos bombas estas Vamos a ver, yo diría que esta ya nos vale, ¿no? Vamos para allá ¡Ojo! ¡Golpe a la otra! ¡Golpe a la otra! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Bueno! 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 ¡Ha salido bastante bien! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Que están explotando! ¡Están explotando! Aguanta, vale, vale, no pasa nada Es que nos vayan de salir bombas de esas Vale, hemos activado una palanca Que perfecto ha puesto esto en funcionamiento Y ahora podemos subir Vale, bajamos por aquí Uy, la verdad es que el juego pinta bastante original Nunca había jugado un... Ojo, ojo, que eso explota Nunca había jugado un juego de este calibre Oh, chinchetas, chinchetas, ¿no? Pues os voy a cerrar aquí Y aquí también te voy a cerrar para que no me puedas Joder mucho, otra escalera, chicos Yo creo que les encanta que vayamos dibujando escaleras Oh, perfecto Oye, pero este tiene hacks, ¿no? Porque no, o sea, tiene como un doble nivel ahí Y igualmente el tío sigue disparando, ¿eh? Vale, ahí sí que se le queda Ok, tenemos aún suficiente tinta Voy a intentar quedar aquí como una especie de rampa Que ha salido perfectamente bien Bueno, estos pinchos la verdad es que me incitan a que Voy a tener que saltar por aquí arriba Ahí estamos Perfecto, ¿eh? Es que me encantan estos juegos, tío Voy a intentar quedar desde aquí hasta aquí arriba Una... Me está saliendo a pedir de boca Vale, ya con el clic derecho, como yo os comento Creo que podemos borrar Ahí estamos, bajamos Cuidado con esos pájaros porque creo Que nos quitan vida ¡Eh, mira, os haces así de estigma, Lola! Vale, pequeño estigma Creo que tenemos que ir por aquí, ¿vale? Así que te voy a intentar dibujar aquí algo Para que tú no puedas matarte Vale, aquí atrás creo que no hay nada Eh, lo bueno de esto es que Creo que aquí Vamos a coger vida Gomas de borrar Y todo, vale, genial Borramos esto de aquí, chicos Que no lo queremos para nada Esto tampoco Tiene que crear aquí una pequeña Fase para poder pasar adelante Y... ¡Bum! Tenemos el primer checkpoint, vale Esto hay que tirarlo para aquí dentro Supongo Ahí estamos, venga, dime que explota Y que... ¡Vamos! Ahí, joder Es que me encanta, tío Además, cuando las cosas salen bien Me acabo de hacer ahí algo raro Me gusta más Vamos por aquí, saltamos Yo diría que un buen salto de parkour Podemos hacerlo ¡No! ¡No, pequeño! Vale, genial Bueno, aquí estoy viendo pequeños volcanes Que supongo que los volcanes estos Me van a quitar a mí la vida Porque hay un... Vale, el humo me quita vida ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, voy a crear una pequeña plataforma aquí Porque si no me veía que me iba a matar Vale, cuidado, cuidado, cuidado con el humillo Vamos a crear estas que nos faltan por aquí ¡Uf! Además, este se mueve Tiene vida propia Vamos para allá ¡No, no, 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 no! Que estoy comiendo de todo, tío Me acabo de quitar un montón de vida Vale, llegamos a otra zona complicada Del nivel este Donde a ver de qué manera Puedo yo subir ahí arriba ¡Uf, uf, uf, uf! Qué escalerita, chicos, que hay que hacer aquí, eh No sé que estoy liando con mi vida Vale Tengo que subir ahí arriba del todo Para poder hacer una palanca Pues yo diría que debemos reutilizar Lo que ya tenemos Para subir aquí ¡Uf! ¿Cómo lo hago? ¡Buah, pero salta un montón! Creo que se rebota Vamos a estimar esto Esto te vale Esto es como tu vida Vale, vamos a poner otra Bandeja Mira, un poquito más abajo Así Yo diría casi que podemos saltar ahí a la parte de arriba Vale, genial, chicos Seguimos subiendo Eh, eh, eh Hay que sacarla justo del lado Ahí, ¿estás buena? Le hemos hecho ahí un pequeño cuadrito Para que él pueda Tienes que pasar al otro lado Vale, Stigman No me hagas como un Benanedo No me hagas como el Benanedo Oye, podría ser este El Benaned de los Stigmans, ¿no? Por el hecho este de que va así como todo loco él Vale, vamos a ponerlo aquí Eh, esta es buena Porque la acabamos de hacer ahí como Eh, ahí sube, eh Sube, pequeño Stigman Bueno, así no pasa nada No vamos a ponernos especiales Subimos con él ahí Bueno, luego supongo que tendré que Bajar y borrar todo lo que he estado creando, ¿no? Vale, de esta manera yo diría que lo suyo sería como crear repisas aquí Para que él pueda ir subiendo Ahí estamos Muy bien Si no me tiro, pues Eh, podríamos ponernos por aquí Lo más gracioso de todo es que Son como, eh Lo que viene a ser Hojas de papel, ¿no? Que de hecho muchos ya habéis vuelto al colegio Me gustaría que me pusieran esos comentarios también No, 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 no Uh, va a ser perfecto Vale, vale, pequeño Stigman ¡Vamos ahí! ¡Fuck yeah! Vale, tenemos que Activar esta palanca Ya pasamos al siguiente nivel Y vamos a borrar todo lo que hemos hecho por aquí Vale, así podemos bajar tranquilamente Tenemos bastantes Oye, ¿por qué me he quitado vida al bajar? Tenemos bastantes gomas de borrar Ahora que tenemos que hacer lo mismo Pero para volver Vale, por lo que creamos aquí es todo aquí Es súper divertido Os lo recomiendo muchísimo, eh A los que les gusta este tipo de juegos Es Muy, muy bueno Esto de ir saliendo Por las pendientes estas Oye, si le creo aquí ¡Oh, oh, oh! Ah, que además vas pillando habilidad aquí De, de, de Dios Y puedes acabar siendo el mejor Stigman de la vida Vamos para allá Cuidado, no te me mates ahora Que me quitas mucha vida Se acaba de abrir esto Y podemos pasar A la siguiente fase Que ahora veo que es en la parte de ahí arriba Vale Estoy viendo un checkpoint bastante agradable En esa parte de ahí Por lo que voy a intentar Subir lo más rápido posible Y dirá que por aquí esto está bien Así le vamos creando a él Sus zonas de salto Oh, sí Y lo mejor es la música Es como La tinta nunca se me acaba a mí Porque soy el hombre tinta Soy el hombre tinta Sí, vale ¿Aquí qué tengo que hacer con mi vida? Tengo que llegar a esa cosa de ahí Pero Podemos hacerlo desde aquí, ¿no? Realmente Creamos aquí un palitroque Que nos, aunque se pongan pendientes Él sube, ¿eh? Ahí acabamos de activar esto Y podemos bajar por el otro lado, chicos Bueno, creo que podemos bajar, ¿vale? Sí, de hecho tengo que subir por aquí Ahí, esos palitroques Que me van a servir Para poder saltar esto Fuck yeah Acabamos de habilitar esto de aquí Y hay que subir de nuevo Voy a coger si puedo Bueno, mira Que le den por el ojete Ya que he subido Vamos por aquí arriba Hay que quedarte otra No, 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 no Hay que quedarte una, ¿vale? Pero en plan desde aquí Para que se te quede parada Eso ha sonado muy mal, ¿vale? Creo que en Latinoamérica Eso es otra cosa Pero La cuestión es que Hay que bajar por aquí Por cierto Creo que puedo bajar por el otro lado Así que Voy a subir por aquí Y me voy a tirar por este lado de aquí Más que nada porque me acaba de habilitar Un pase rápido ¡No! Fucking trolls, tío No, no, no Damn, 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 damn Vacilando los límites de la gravedad Es que Vale, ese es que se queda ahí Vale, genial, 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 genial Ponemos otro aquí Me voy Y no me dejo trolear más Más por la vida Me voy a pegar una hostia Vale, vamos para allá Sí, chicos Avanzamos otro nivel Y creo que me acabo de pasar El primer nivel de los stickmans ¡Woohoo! Vamos ahí, hombre Ok, vamos a ver la siguiente A ver si veo que la cosa Se complica un poco O que tiene nuevas mecánicas Bueno, esto está clarísimo Pequeño stickman Te veo feliz, ¿eh? Mira, sí que tiene Got it Vale, tengo que tirar Una especie de palo O sea, algo así No, algo así no Vale, quitamos esto O sea, sería como ¿Qué? ¿Esto aquí? ¿Me va a dar que a esta línea? ¿Será esto? Pero, tío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Palitroque extremo ¡Ojo! ¡Oh! Vale, 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 vale Ya lo entiendo, ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Tengo que crear un palo De tal manera que yo pueda Ir con él Y que tenga fuerza Está ahí suficiente Como para derribarlo Vamos, chicos Genial, vamos a subir por aquí Me he gastado un poco Bueno, no tanta Cuidado con esto, ¿vale? Porque Aquí pueden empezar a liarse De hecho, creo que se va a liar ¡Dios! Vale, peto Vamos a crear aquí Un paso a nivel Tranquilamente ¡Espale! Vale, ya arriba Y una goma de borrar Que seguramente eso va a matar A nuestro stickman Y tenemos que evitarlo, ¿vale? He hecho aquí como Un cubete Vamos ¡Espale! ¡Eh! Que no No, 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 no Hasta ahí ¡Oh, me la he roto! ¿Será maldito? Pues me voy para arriba Porque mi stickman No tiene Fronteras Me puede saltar donde ¡Oh, la maldita goma de borrar Claro, me lo quita Y eso nos jode un poco la vida Pero no significa Que nos vaya a matar De la primera Ahí estamos Tocamos ya esto ¡Espale! Vamos, stickman No me vais a matar Mira, aparte le voy a poner Antes de llegar al suelo ¡Oh! ¡Wow! Me quité bastante vida, ¿eh? Vale, ya tengo que hacer lo mismo Con los palitroques estos Lo que pasa es que este ha sido un poco Vale Vale, 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 vale No, no Pero no entiendo realmente O sea, voy a tener que ir subiendo ¡Uf! Estoy gastando una cantidad de tinta, chicos Increíble, ¿eh? A ver Vale, por aquí ya puedo pasar Genial O sea, era simplemente para poder subir Menos mal que aquí me ha dado un poco de tinta Bueno, un poco no Me voy a acabar de rellenar esto entero Ahí estamos, pasamos Nos dan dos gomas de borrar que no tenía ninguna Cinco, de hecho Borramos esto de aquí Que ya podemos pasar Y tenemos el primer checkpoint de nivel Ahí erizos pequeños ¡Eh, erizito! ¿Qué pasa? Te pongo una barrera ahí para que no puedas pasar ¡Uh! Pequeño erizo Vamos Vamos, ¿ves? No, 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 no No se acaba de pasar ahí Pero bueno, la cuestión es que ha salido bastante bien, ¿eh? Ok No sé dónde estoy yendo ahora mismo Pero hay que colocar aquí un palito Que de un lado para el otro, supongo yo Más erizitos Oye, si encierro el erizo, ¿qué pasa? Uy, es muy troll, ¿eh? Vale, aquí sí que tengo que intentar Subir a la parte de arriba Y colocar un palo, más o menos Interesante en esa parte de ahí, ¿vale? Así Vamos a ponerlo justo aquí Hay que crear un palo así, más o menos Y no tan largo, quizá, de la parte de arriba Sino más Lo que viene a ser esto, ¿vale? ¡Vamos, hombre! ¡Con más fuerza! No, hombre, no, 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 no Tengo que hacerme aquí como un murito, ¿vale? No Esto no me ha molado, ¿eh? Pues me estoy quedando sin comas de borrar, chicos Y yo creo que voy a failear En plan hardcore, ¿eh? ¿Esta es la buena? ¡No! ¡Pero si le estoy dando, hombre! No tiene fuerza esto No tiene fuerza esto Que haga algo, por el amor de Dios Vale, 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 ya está, ya está Última goma, ¿vale? Chicos, voy a intentar crear Esto Y ahora voy a intentar Tirarle una pelota Desde la parte de arriba, ¿vale? Esto va a potenciar Mis huevos van a potenciar Eh... ¡Dios, por favor! No sé ni cómo lo he hecho, ¿vale? Pero acabo de pasar Hay una tormenta aquí de cosas Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Pequeño Stickman Aguanta, aguanta Oh Oh my fucking god Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Porque estoy tratando salir de cosas que no se pueden Oh Oh Chicos, estoy vivo aún, ¿eh? Ah, que me voy a cerrar Lo que pasa es que no tengo más de borrar, ¿eh? Me falta solo No intentar no liarla mucho ¿Vale? Con el tema este Ahí estamos Más que nada, para que no tenga que borrar bastante Perfecto, acabo de activar eso Ahora solo me falta deshacerme el erizo este No, no, tío, no No, tío, no No, fuck this shit No No, 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 no Erizo, erizo Erizo, maldito Erizo, quédate ahí Quédate ahí, ¿vale? Pequeño erizo No, tío, no No, me va a matar, me va a matar, chicos Me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar No sé por qué eso me está tocando la cabeza Y no me mata Vente a hacer algo así No, me ha salido mal Me ha salido mal Quería hacer Oh, pero La batalla contra una goma de borrar En mi vida Por fin Por fin Fuck you, maldita Goma de borrar Completo segundo nivel Ok, así que bueno, si más chicos Espero que os haya gustado mucho Y si véis quejando Vuestros fucolades Me veáis un montón Que tenéis bien asociados Como Twitter y Instagram Y Facebook No olvidéis suscribiros al canal Si no lo estáis Que nos vemos Un abrazo muy pelado muy grande Y hemos visto la vida de un Steam man Y hasta la siguiente Fucón ¡Como no! ¡Como no!